Y en mi corazón a la Ruth y mi alma es de María Las hijas de Claudia y Tenzo Muitis Yo no puedo esperar que la luna me alumbre siempre y fuerte Porque es como tú que con su coquetería se va ocultando Tú no puedes tapar con una mano al sol es imposible Es lo mismo que yo Siempre, siempre te muestro la verdad Porque te conocí y comprendí Y que podía enamorarte tal como soy Todo lo que hay en mí es para ti A ti nada te falta que esta ilusión Amor mío entiéndeme, amor mío, amor mío acéptame como soy Amor mío amame, amor mío déjame besarte mi amor por Dios Eres la misma ilusión de tanto tiempo La inspiradora de este hombre enamorado Daría mi vida si hace realidad el beso El que me diste en ese sueño del pasado Y en el sueño sol de mayo se ocultó para querernos La luna salió a alumbrarnos, luego amaneció lloviendo La luna salió a alumbrarnos, luego amaneció lloviendo Y así se quieren Guillermo Mazorra y Yali Lleria Amor, amor Mi sobrino Jesús León El gran chuchú, abogado de la familia El amor es así, llega y en cualquier momento nos sorprende Y nos hace latir con más intensidad el corazón Desde el día en que te vi, sentí un cambio en mi vida y en mi mente Algo me trasladó por aquel laberinto de ilusión Porque te conocí y comprendí Y te pude enamorarte tal como soy Todo lo que hay en mí es para ti A ti nada te falta que esta ilusión Amor mío entiéndeme, amor mío Amor mío acéptame como soy Amor mío amame, amor mío Déjame besarte mi amor por Dios Eres la misma ilusión de tanto tiempo La inspiradora de ese hombre enamorado Daría mi vida si haces realidad el beso El que me diste en ese sueño del pasado Y en el sueño sol de mayo se ocultó para querernos La luz más salió a lumbrarnos Luego amaneció lloviendo La luz más salió a lumbrarnos Luego amaneció lloviendo Mi querido ingeniero Javier Pundo Ejemplo de la gran emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!